...funciona un gancho de izquierda tradicional en los cuadriláteros sino hasta ahora... ...pisado cuadrilátero al bloqueo... ...todavía conservando... ...y claro, ahí es que ya la velocidad... ...como... ...cerebro no olvida... ...maravilloso gancho de izquierda a la cabeza, Carlos Zárate... ...Adam García... ...el propio Livares y... ...mala condición toma el lugar de la prudencia... ...excampeón mundial de Blanco... ...en el boxeo... ...inactivo... ...están peleando las exhibiciones... ...no cobró un... ...eso fue suficiente... ...y ya... ...saldrá del... ...este susto... ...ni obra... ...miren... ...y eso sí pues ha dado clase en cuanto a tal... ...pero todo eso... ...10 segundos me quedan este segundo... ...y de nuevo lo prendió Zárate... ...el excampeón mundial de los Peces Gallos... ...y ya... ...metó su izquierda abajo... ...pero se llevó un gancho arriba... ...saca un poco de... ...carlita... ...para atrás... ...todo lo que usted quiera... ...y Zárate llegando cada vez... ...puntería... ...a... ...hilo Castillo... ...hacía... ...también ese gancho ahí... ...y ahí lo prendieron con una derecha... ...y luego la izquierda arriba... ...y va para atrás el Cañas... ...y tiene que abrazar... ...para aguantar este tempo... ...pues... ...los golpes no son de exhibición... ...la marca de los 10 segundos en el tercer episodio... ...contra Adam García... ...de toda la Ciudad de México... ...el 19... ...dos muy fuertes... ...su golpe paten... ...bien... ...vamos ya a la mitad... ...y la gente se empieza a animar... ...porque allá va Carlos Aras... ...cuando se cae el protector... ...hasta que se le devuelve a... ...segundos quedan... ...años volvería a tronar fuerte... ¡Gracias!